¿Cómo llegaste hasta el Comos? ¿Cómo se produjo todo eso? ¿Cómo llegaste hasta allí? Sí, también es muy interesante esto, porque, vamos a ver, tú ya es en el año, sí, es a finales del 77, regresando yo de lo que es de la gira con Estados Unidos. Entonces, se había acabado la temporada y mi equipo, que era el equipo de Canética, los bicentenarios de Canética, se mudaba de la costa, había sido comprada por otro conglomerado, de la costa del oeste de California. Y yo tenía la misma reacción que tuve antes, no quería irme para California. Mi familia estaba toda aquí en Nueva York, en el área de Nueva York, y yo no tenía ningún interés en mudarme a California y apartarme de mi familia. Entonces, estaba jugando un partido, el último partido de los playoffs, el Cosmos, si no me olvido, si no me olvido, era contra Fort Loredale. Fort Loredale, ahí jugaba Nene Cubillas, el portero de la selección de Inglaterra, me olvido del nombre, famosísimo, del mundial de 66, Gordon Banks. Gordon Banks, mítico. Jugaba también Ger Müller, el Bayern Múnich, de un equipazo, también, un equipazo. Y yo me acerqué, porque me quedaba en el estadio, me quedaba cerca, me quedaba 10 minutos de casa. Y me acerqué a ver el partido, bueno, por cierto, que Pelé le metió 5 a Gordon Banks. ¿Te acuerdas? Gordon Banks le faltaba un ojo, era ciego de un ojo. Joder, pues para ser portero. Había tenido un accidente de moto y perdió un ojo. Sí, sí. Entonces Pelé le tiraba para ese lado siempre, porque... Le da Pelé. Y, bueno, pero te digo, 70.000 personas en el estadio, increíble. Yo alucinaba. Y sentaba allí arriba de todo en la tercera altura, ¿no? Te hacía falta, qué sé yo, periscopios para ver el partido. Y después del partido, de aquella en Estados Unidos, era costumbre que los equipos... Dentro del estadio siempre hay restaurantes, no sé si hoy en día todavía los... Bueno, en los equipos grandes sí, los hay. Y se reunían los dos equipos, ¿no? Pues se tomaban unas cilindas fresquitas, unas revistas, hablar y con los fanáticos. No dejaban entrar a muchos, pero dejaban entrar a algunos. Entonces yo fui. Como era jugador de fútbol, me dejaron entrar. Y ahí me encontré con el asistente de la selección mayor de Estados Unidos, que era también asistente del entrenador del Cosmos en Nueva York. Y le hice ese comentario. Dije, mira, Rey, me está pasando esto. Échame una mano, por favor. Y dice, Santi, no te preocupes, no te preocupes. Déjalo en mis manos, que yo voy a buscarte algo. A los dos días, me llamó por teléfono y me dice, mira, vamos a hacer una gira por todo el mundo, por los cinco continentes, despidiendo a Pelé. ¿Te atreves? Y digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Eso es lo mío? ¿Cómo que sí me atrevo? ¿Cómo no me voy a atrever? Ahí estoy. Si te cuento, es que... Cuenta, cuéntanos, Santi, no te cortes. Claro, claro. No me voy a contar. Queda entre nosotros, no te preocupes. Es que... El primer partido con Trinidad y Tobago. En el Caribe. Y... Están haciendo el repartiendo las llaves de los cuartos. Entonces, dos jugadores por cada cuarto. Y a mí no me llaman. Yo, desesperado, digo, ¿qué me va a tocar? ¿Con quién me va a tocar? ¿Con quién me va a tocar? ¿Con quién me va a... Bueno, desde el final le digo, bueno, profe. El profe era el profesor Maseig. El campo a descanse, también falleció. Que era el apoderado de Pelé. También era entrenador. Preparador físico. Y el profe... Se han olvidado de mí. Digo, no, hombre, ¿cómo me vamos a olvidar de ti, Santi? Tú, eres el compañero de cuarto de Pelé. ¡Ostras! ¡Qué bueno! No, no, no. Yo no era... Bueno, no era realmente compañero. Compartíamos puerta con puerta. ¿No? Y yo abro mi puerta. Pero claro, la otra puerta estaba abierta. El profe me dice, Santi, entra. Digo, mira, tú... Y yo... No aparecí por ese cuarto en tres días. ¿Y eso? Claro, ¿eso por qué? Claro, por... Sí, pero bueno... La luz furia, ¿no? La luz furia. Tendrías que dormir en algún lado, Santi, ¿no? Bueno, yo me las arreglé para no dormir solo también. O sea, que la leyenda de Pelé va mucho más allá, ¿no? Sí, él es igual mirado. Gracias a Dios yo tenía dos o tres compañeros de selección en el Cosmos. Jugamos en la selección grande juntos. Entonces fui a hablar con ellos y dije, mira, me pasa esto. Yo duermo en el piso si hace falta. Me da igual. Un sofá, lo que sea. Bueno, unas cuerdas que te cagas, ¿no? Pero lo bonito de esos grandes jugadores es que se cuidaban tanto su imagen, ¿no? Porque tú nunca has escuchado nada de esto sobre él. Hombre, de Pelé hay muchas leyendas, Santi, te lo tengo que decir, ¿eh? O sea, ahora ya sé que es cierta esa leyenda, pero sí que tiene forma de fiestero. Acuérdate que anunció también la Viagra, que iba también un poco por esa fama que tenía él. Entonces no lo sé. No puedo. Son temas, por ejemplo, como son extrafutbolísticos. Claro. No me gusta entrar en esas batallas. Bueno, han pasado ya tantos años ya que al final... Ha prescrito ya, ¿no? Al final no, porque no. No, eso se queda ahí. Seguirá siendo... Tan fuerte es que no se pueden decir, ¿no? No, es que no se pueden. Yo puedo contarte historias y no te lo vas a creer. Se pueden hacer películas. Hablando de Pelé, Santi, en el canal que tenemos en YouTube, nos comparan mucho, no sé si has oído hablar de él, a un jugador con el mismísimo Pelé. No sé si su leyenda ha llegado allí donde tú vives, a Estados Unidos. Es el mágico González. ¿Qué opinas tú de él? ¿Lo has visto jugar? Sí, escuché... Jugo en un equipo en el sur, en Andalucía, ¿no? En el Cádiz. En el Cádiz, exactamente. Tengo muy buenas referencias de él. No le he llegado a verlo jugar, ¿no? Pues... Pero sé quién es. Sé quién es. Se cuenta que él era un futbolista con muchísima calidad, del cual Maradona, el mismísimo Maradona, fíjate, llegó a decir que tenía más calidad que él, pero era un bohemio, ¿no? Era un poco como lo que hemos hablado antes, las fiestas que iba con Al Pacino, con los Rolling Stones, a él le gustaba salir de fiesta por allí, por Cádiz, ¿no? Las chirigotas, entonces... Y aquí entra un bien. Exactamente. Entonces se dice que recibió una oferta por muchísimos millones para jugar en Estados Unidos, pero que al final él optó por quedarse allí en Cádiz porque era feliz. ¿Tú qué opinas de eso? Tú que has sido también un jugador de muchísimo talento, que se te han rifado equipos, como nos contabas, desde el Manchester United al Bayern de Múnich. ¿Qué opinas de lo que hizo Mágico? Es decir, renunciar a muchísimo dinero por quedárselo en Cádiz siendo feliz. ¿Qué opinas de Mágico? Es que yo creo que eso es genial porque uno tiene que estar en un lugar donde uno está a gusto. Yo hoy en día, por ejemplo, no sería capaz. Mi tema ya era un poquito diferente, pero son jugadores que saben jugar a la China. No hablas chino, no conoces nada. Porque sí, que vas por el dinero, normal. Porque tienes que solucionarte la vida o tu futuro. Mira, acabo de conseguir unas imágenes del jugador que hablábamos antes de Mágico González, del que tenías buenas referencias. Te voy a compartir pantalla y si te parece, tú nos das tu opinión a ver qué te parece, ¿vale? Sí, como aspecto. ¿Lo estás viendo ya en mi...? A ver. Sí, estoy viendo algo, sí. ¿Lo ves a Mágico, no? Sí, sí, contra el Atlético de Madrid. Dinos qué opinas, a ver, de la calidad que tenía. No es Roberto Carlos, pero bueno. Pero tampoco tira mal las faltas, ¿no? No le pegaba mal, no. Sí, era un jugador. ¿De qué años jugó él en España? En la década de los 80 jugó aquí, que era una leyenda en España. Sí, no, escuché hablar mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que antiguamente, como de que estuviéramos hablando hace 100 años, no había las telecomunicaciones como las hay hoy en día. Yo, por ejemplo, el fútbol, mira, para que tengáis una pequeña idea. Yo el Mundial del 70, el Mundial del 70, la final la vi en el Madison Square Garden. Había que pagar e ir a los grandes anfiteatros para poder ver un partido de fútbol. No lo daban en abierto en Estados Unidos. El único fútbol que nosotros veíamos en aquellos tiempos era un partido que nos daban por semana de la Liga Alemana, recién llegado ya a Estados Unidos. Nos daban un partido, el mejor partido de la semana de Alemania, de la Bundesliga. Y después, ya un poquito más adelante, nos daban un partido de la Rai de Italia. Pero no veíamos fútbol inglés, ni fútbol español, ni la Champions, ni nada. Imposible. Ni partidos de selección. Nada. Yo creo que hay un jugador, Santi, que sí que le habrás visto jugar mucho, porque fue estrella allí en Estados Unidos, que era Mauricio Cienfuegos. ¿Qué te parecía? Ahora, ya fue a finales de los 90 y pico. El salvadoreño. Sí, sí, exactamente. Sí, bueno, jugadores del montón. Sí. No te parles. Fíjate qué curioso, Santi. Hemos estado hablando con gente que nos le comparan con Xavi Hernández. O sea, que... Bueno, por favor. Bueno, bueno. No. Comparar, pero... Que no, que no. Yo, la gente, cuando ve a un jugador español, un jugador brasileño, un jugador argentino, y lo ven jugar, dicen, qué crack, qué crack, qué crack. Y es que el salvador tiene bastantes jugadores técnicos y cracks también. Cienfuegos para mí era... Yo diría que incluso es hasta más mi ídolo personal que el mágico González. Porque Cienfuegos juega más mi posición, Cienfuegos es un jugador que quizás no es un crack que te lleve a uno contra uno al estilo Messi, ¿no? Pero es así como dice este lector. Es como Xavi, que es un pasador extraordinario. Y eso... Eso mucha gente no se acuerda de él porque es un jugador que... Que lastimosamente no es de un país grande que haya disputado un mundial o cosas así. Yo creo que eso... Eso lo limita un poco, pero nosotros que lo conocemos, nosotros que hemos visto su fútbol, yo, por ejemplo, personalmente que lo vi cuando crecía, un crack. Un crack. Y incluso, chistoso esa pregunta porque mi jugador favorito de todos los tiempos es Xavi Hernández. Entonces, sí. Entonces, pues, es una buena comparación. Yo creo que es apta, obviamente, quitándolo, lo que ha ganado Xavi a nivel de club y a nivel de selección. Pero, pero, a base de técnica y todo esto, yo creo que Cienfuegos estaba, estaba para poderse, poderse comparar con ese tipo de jugadores. Danos, danos tu opinión, Santi, a ver qué opinas. Pero para comparar a un jugador con Xavi hay que jugar mucho fútbol. Hay que saber mucho de fútbol. ¿Eh? No. Ni de broma. Con ninguno del medio campo, de ese medio campo que me estás hablando, de esos jugadores no nacen todos los días. Es que no nacen todos los días. Viene uno así cada 25 años, cada 50 años. Te aparece uno de esos, ¿no? Pero no, Cienfuegos, normalito. Normalito. ¿Y Johan Cruyff también? Ese ya... Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, ahí ya no. Esas son palabras mayores. Ese, para mí, para mi gusto de jugador, number one. Mejor que Pelé y que Maradona y que mejor. Ojo. Más completo que todos. Jugador de área, área. Tanto bajaba a armar o bajaba a ayudarte como subía a hacer goles. Y de esos jugadores había muy pocos. Jugador completo. Completo. De verdad que sí. Y coincidiste con él, ¿no? Jugaste dos partidos, ¿no? Dos, dos. Jugué dos con él. Ese para mí es... Es mi fútbol, además, porque yo me crié con la naranja mecánica. Jugué con la mitad de la selección holandesa, tanto en el Cosmos como en Los Ángeles, en los aztecas. De entrenador teníamos a Mikuls. Fíjate. Sí. Coincidí con ellos, pero es que era mi fútbol cuando yo estaba en España, cuando yo estaba saliendo de España a finales de los 60. Cuando la Haas estaba empezando a repuntar. ¿Y Johan? Señor Johan, por favor, qué pena. Qué pena. Qué pena que no hubiera más Johans en este mundo. ¿Algún detalle que recuerdes de esos dos instantes, de esos dos partidos? Que digas... Joder, pues fíjate. El día que lo conocí, vamos a ver. Johan aparece... Estamos nosotros en una gira en Europa y no sé si es antes o después, pero creo que es después. Pero vamos a hacer como si fuera antes, es igual. Nosotros habíamos ido a Europa a jugar contra la Estrella Roja de Yugoslavia, contra el Bayern Munich, contra el Chelsea. Jugamos la despedida de... o sea, el entrenador... Contra el Atlético de Madrid, que fue entrenador de la selección se murió... Luis Aragonés. De Luis Aragonés. Bueno, una gira de película, ¿no? De peli. Dos gires de peli nuestras. Y estamos en Londres a jugar contra el Chelsea y viera uno de los... el vicepresidente del club que era uno de los dueños de las disqueras que ese siempre venía con cosas raras. Un turco, además, por cierto, eran dos hermanos, ya fallecieron los dos. Y dice, bueno, os traigo un jugador para jugar hoy. Os traigo un jugador para jugar hoy. Pero ¿qué es este? Pero ¿dónde viene? Entra en el camerino como... Bueno, claro, el equipo era de él. ¿Y quién entra? Johan Cruyff. Con un par de botas en la mano, sucias, que parecía que hacía un mes que no las había limpiado. Y nosotros... No puede ser. Mira que... Uy, ahí va, va. Y este... Este va a jugar con nosotros. No hay entrenado ni un día. Ni un día hoy no entrenas. Ni una cátedra de fútbol contra el Chelsea. Yo una cátedra de fútbol y yo, claro, yo lo tenía al lado. Jugaba, él jugaba de mediocampista al lado. Mira, yo como era también jugaba... Ya que ya ya jugaba de la otra izquierda. Y yo me escapaba con él. Como era el fútbol de él, él me decía, Santi, dale, corre conmigo. Nunca corrí tanto en mi vida. Puedes decirlo, puedes decirlo. Sí, pero nunca corrí tanto. Nunca. En un partido de fútbol nunca corrí tanto. Hice dos maratones. ¿Cuántos pases me dio? Era chupón, ¿no? Era, tú roba los balones, dámelos a mí y corre conmigo. Y me gustaba. Sí, me amagaba. Hasta me caía yo. Y luego... Qué jugadorazo, tío. Otro grande, Santi, Beckenbauer, que creo que tienes una anécdota buenísima con él, que te estampó una Coca-Cola, ¿no? ¿Contra la pared? ¿Cómo fue eso? Sí, sí. Lo de Paquito era genial. ¿Paquito le llamabais? No, yo le he llamado Paco. Ah. O Francisco. Francisco. Claro, claro, total. Paquito. Paco y yo éramos muy amigos porque yo... Él vivía en Nueva York. Éramos pocos los que vivíamos en Nueva York. Y entonces yo lo movía en Nueva York. Le enseñaba dónde estaba todo. Yo conocía a Nueva York de aquella tenía una de las novias, una de mis novias, era una de las familias más ricas americanas. Entonces, andábamos por todos lados. Y entonces él me decía, Santi, ¿qué te gusta? Pues me gusta todo, pero por mi imagen yo tengo que aparecer en el teatro, tengo que aparecer en las obras de tal. y entonces yo leía el New York Times y le decía, mira, el viernes tienes concierto en el Lincoln Center, lo que sea. Entonces, le dirigía yo a él lo que tenía que hacer y dónde tenía que estar para que lo vieran, para que salieran los periódicos y las revistas y para que dieran muy buena imagen. Pero lo del detalle es, bueno, tengo uno mejor, pero como te digo no lo puedo contar. Cuéntanoslo, cuéntanoslo. El de la Coca-Cola, el de la Coca-Cola, es genial. Porque estaba jugando un día de verano de esos 40 y pico de grados en el estadio, más todavía abajo en el campo de fútbol porque era hierba sintética y en el medio del partido, ah, yo me siento, ah, yo cogí una Coca-Cola, la abro, la voy a beber, me pego un manotazo ahí en fuego volando la Coca-Cola por el carajo y me dicen, coge eso, leelo y yo me pongo a leerlo, claro, S2424, colorante, bla, 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 no sé qué química. Me dijo, ahora coge, metió la mano en la data, sacó una botella de jánica y me dijo, ahora lee eso, vitamina no sé qué, eso es lo que tiene. Bueno, tómatelo con una gaseosa, hazte una clarita, pero no tomes esa mierda. Nunca, nunca más. Enfrente de él nunca más tomo una Coca-Cola. Yo era niño del niño de la Coca-Cola, nunca. me atrevía tomando una Coca-Cola en frente de él. Solo cerveza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!